Música 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 Pueden tus ojos para acá, que no es la necesidad que hay realmente en toda la gente humilde Música Ni el gobierno, ni nadie ha venido a apoyar aquí Música 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 ¡Suscríbete al canal! Señoritas y queridos padrotes, ¿cómo están? Espero que estén de la mejor, de la mejor, de la mejor manera posible. Como siempre será un honor, un privilegio de compartir experiencias con cada uno de mis chamurres. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Zamora, Michoacán, México. Zamora, me encanta Zamora, me encanta Zamora. Ya no quisiera irme de Zamora, pero me tengo que ir. Bueno, el día de hoy tenemos un video sumamente caótico, impresionante y de mucha reflexión chamurres, de mucha, mucha reflexión. Nos encontramos en una colonia apodada como Cartolandia, las afueras de Zamora, Michoacán. Sabe destacar que Zamora cuenta con una población de 186 mil habitantes, 48.1 de habitantes y ven pobreza extrema. Bueno, chamurres, no les largo más el cuento. Acompáñenme a vivir esta experiencia y a documentar este sitio. Pero no quiero ir solo. Acompáñame y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Bueno, soy pésimo en TikTok, wey. Soy pésimo, 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 pésimo. Bueno, acompáñenme. No, que comience el Salseo Chamur. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? ¿Cuántos años? ¿Años? Señor, nos dejó a documentar su casa. ¿Cuánto lleva viviendo aquí, señor? ¿Esta cubeta de qué es? Ah, se me contesta el agua ahí. Ahí gotea, se mete al agua. Oh, gotea aquí en su techo. ¿Y cae toda el agua ahí? Ahí, cae el agua ahí. Ok, es una gotera. Sí. ¿Puedo pasar? Ok. ¿Aquí es su cama? ¿Aquí es su cama? Ahí está. ¿Esta es su cama? Sí. ¿Y ahí es donde duermen los perritos? Sí, no. Aquí es un rato así, ya todo ya. ¿Cuánto lleva aquí viviendo? Sí, no. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos? Chamurrias, aquí vive este señor. Este señor se llama Eduardo, pero no puede hablar, una dificultad que tiene en su lengua. Esta es su recámara, aquí él duerme. Tiene 15 años viviendo en este lugar, de hecho él es el velador de una pensión de camiones. Él fue abandonado y de hecho él llegó pidiendo trabajo y aquí es donde actualmente vive. Ustedes pueden ver las instalaciones en cómo se encuentran, se encuentran muy deterioradas, se encuentran en malo estado. Un taco de queso. Ya me comí tacos de queso, ahora en la mojana. Ahí es donde usted come, ¿verdad? Ahí. Ahí. Ah, que me van aquí. Ah, ok. Ah, que me van a traerme aquí. Ah, ok. Estamos agradecidos porque nos haya dado permiso de entrar a su techo. Por cierto, el señor Eduardo tiene 15 años aquí, tiene 15 años siendo velador en esta pensión de camiones. Ustedes lo pueden ver con sus propios ojos. Él trabaja aquí de velador. Ya voy a aclarar, yo no vengo aquí a juzgar, a criticar y toda esa clase de situaciones que no van conmigo. Bueno, lo que quiero dar a entender y lo que quiero que ustedes miren también es que los putos políticos, gobiernos, gastan en puras pendejadas de publicidades en sus campañas y que les pagan youtubers que se venden y actores que se venden y en vez de apoyar a la sociedad, a la población que en verdad ocupa apoyo. ¿Y qué hacen los putos políticos? A ver, ¿qué hacen los putos gobiernos? Ah, sí, gastan millones en publicidad. Es una estupidez, en serio, es una estupidez. ¿A dónde van nuestros impuestos? A ver, ¿a dónde van nuestros impuestos, chingada madre? ¿A dónde van, güey? Hay que ponernos a reflexionar. Bueno, nos encontramos en la colonia Cartolandia. Así la apodan, Cartolandia. Vamos a estar tocando las puertas para que nos den el permiso de documentar y grabar el lugar. ¿Cuántos años lleva viviendo en este lugar? ¿Me quitaron hacia mis hijos que ya tenía viviendo aquí yo? 30 años. ¿En qué trabajan? Voy a juntar botellas en la mano. Vendiendo dulce. Bueno, aquí vamos a pasar. Aquí es la sala. Como puedes ver, mira, aquí está mi cocinita. Es un puro cuarto, tengo dividido mi cocina y mi sala. Ok. Aquí es un cuarto nada más. Aquí duerme mi hija con su niña. Allá duermo yo con mis dos niños. Aquí duermen sus tres nietos y su hija. Duermen cuatro personas en una cama. Vamos a ver la tele, la telecita y su ropero. Nosotros. Este es el de nosotros, el de mi niña. Mi niña y el mío. El de mi niña y su niña. Lo único que nos regalaron a alguno de los camioneros de la pensión para amortiguar el ruido y las goteritas. Aquí se le inunda. Aquí cuando llueve. Fija, pues la verdad que ha llovido últimamente. La cocina está muy humedad en toda esta parte. Yo a mí se hace un atascadero, se me laguna y se me mete para adentro el agua. La lámina parece coladera adentro. Se está andando adentro, poniendo donde quiera botes porque se me llena de agua. Pues sí, como puedes ver, pues son este hecho de lámina. Pues ponemos botes. Fíjense que hay una coladera y estamos al pendiente de poner botes donde hay goteras. Hay goteras. Incluso nada más tenía aquí el cuartito, ahí dormíamos amontonados todos. Ya está un poco amontonadito porque no tengo espacio. Tenemos un pequeño baño nada más. Tenemos de baño. Un poquito mínimo lo que hay tenemos que estar parando desde temprano para tener agua. Sí, porque a veces, como ahorita me dan para lavar nada más. Acabo de lavar y me la quitan de nuevo. No tenemos ningún servicio aquí. Por parte del gobierno, ningún servicio. Vienen y se bucan, se quieren comer hasta en el mismo plato que uno, pero ya después se les olvida, ya están en el poder y ya. Ya no se acuerdan de todo lo que nos dijeron. Volvieron sus ojos para acá, que ven la necesidad que hay realmente en toda la gente humilde. Eso mucho que tienen, hay que se les desvíe poquito para los de bajos recursos. Que de todas maneras, pues nosotros de alguna manera nos apoyamos con el voto y creo que no estaría por demás. Mínimo que nos arreglan la calle y corta ya está poniendo intransitable. Si te fijas, aquí hay muchas casas, que somos de bajos recursos y se ocupa el apoyo que ni el gobierno ni nadie ha venido a apoyar aquí. Vienen cuando son campañas, que está acercando su campaña, pero para que uno los apoye. Pero cuando uno va y le pide apoyo al presidente o al gobierno, no. Terceras personas y dicen que no, que no se encuentran o algo. Excepto el señor de aquí de la pensión, que es el que ha apoyado más esta colonia que el propio gobierno. Pues echarle ganas y no vendió de cómo. Pues el único mensaje que les puedo dar yo a esas personas es que... Pues mira, primeramente levantarme y darle gracias a Dios, que es lo más importante. Y después saber aprovechar lo que recibimos de bendición. Porque hasta el último peso que recibimos en esta casa se aprovecha. ¿Por qué razón? Porque hay personas que aún están peor que nosotros. Y de lo poco que tenemos, debemos de desprendernos para ayudar a los demás. Están bien acomodadas, que tienen más que nosotros, que estamos, se puede decir, de bajos recursos. Que no se quejen, que le den muchas gracias a Dios de todo lo que tienen. Porque sin la voluntad de Dios no se hace nada. Aún así como ves mi casa y eso, si llega una persona con necesidad, yo no le voy a negar el plato de comida, ni el vaso de agua, ni mucho menos. Porque hay personas, como te digo, en situación peor que yo. Yo motivaría a aquellas personas que tienen, que se acordaran un poquito de los que no tienen. Porque hay muchas personas, con personas enfermas, que no tienen ni para los medicamentos, no tienen ni para atender. No sé, diga, ahorita en estas lluvias, en todas estas casas, hay casas que se mojan demasiado. Una laminita, una ayuda de algo, para nosotros es un gran tesoro, aunque para otros sea un gran hito. Sí, yo estoy muy agradecido con Dios y día a día lucho por mi familia, por salir adelante. Pero no por eso me voy a quejar, porque no tengo. Gracias a Dios tengo un techo donde meter a mi familia. Lo que me motiva son mis hijas, salir adelante. Día con día, así me sienta mal, ya me sienta cansado de andar manejando, de caír. Pues no me doblo, ¿por qué? Porque yo tengo que sacar a mi familia adelante. Los trabajadores los enseñan a lo que tienen, a lo poco, a lo mucho que tienen, lo ganan con nosotros, a su frente honradamente, a trabajar y a valorar el trabajo. Porque también es una gran bendición. Sí, pues de lo que estoy viendo, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje le hago? Nomás de ver al señor echado, me da hasta guabonada y ya casi me levanto enojada a veces de verlo echado de hola costado. Si me levanto enojado Pero ya después ya no, ya se me quita lo enojado Si pues quien va a aguantar un huevón verdad Hasta aquí el video de hoy En serio ya se nos vino la noche Compártanlo, comente, trabajen No sean huevones como dice la señora verdad No sean huevones, pónganse a chambear cabrón No sean padrotes, estos de lengua Cuídense, tomen mucha agua y háganle caso a sus jefes Y que trabajen o no Nos vemos, chumuras, goodbye No sean huevones como dice la señora verdad